¿Cómo se ha desarrollado la investigación en el diseño? ¿Cómo se ha desarrollado la investigación en el diseño? ¿Cómo se ha desarrollado la investigación en el diseño? ¿Cómo se ha desarrollado la investigación en el diseño? ¿Cómo se ha desarrollado la investigación en el diseño? ¿Cómo se ha desarrollado la investigación en el diseño? ¿Cómo se ha desarrollado la investigación en el diseño? ¿Cómo se ha desarrollado la investigación en el diseño? ¿Cómo se ha desarrollado la investigación en el diseño?